Me cuento querida Frida que me acabo de enterar Que te has puesto muy famosa y te lo vengo a cantar Naciste en el año 7 en Merido, Coyoacán Ahí dejaste tu huella antes de irte a mi clan Entonces ya un buen corazón buscabas un amor ciego Y pusiste tu pasión en la figura de Diego Un Diego, solo un Dieguito era el precio de tu dicha A pesar de que enamoré fuiste todita Una ficha De tu vida todos saben del oriente al occidente Hablamos de tus desdiches y también de tu accidente Demostraste que eras hija de la voz y del martirio Y pintaste tus angustias en los cuadros Tu delirio Con el lado que suave dibuja tus ojos Con la suerte que fuerte rejuña tu vida Encontrado y soñado en tus sueños de hembra y nombre Ya no estés dolida, hoy eres querida Ya no sufras vida, mi vida sufrida Ya no estés dolida, hoy eres querida Ya no sufras vida, mi vida sufrida Cuando fuiste a los United Te encontraste con el rock Con el rock efelecente Y su dueño en Nueva York Vestida como tehuana Te codeabas con artistas Y dejaste por el mundo Pinceladas Surrealistas Pasiones y frustraciones Pasiones y frustraciones te hicieron buscar la neta La tortilla la probaste Ya no viste en bicicleta Con trozos que no controlaste Las ansias de tu pasión Y terminaste enredada entre las arras De leones Tus cuadros valen millones Que hay fiestas en la vida Pues se expusieron apenas Cuando ya ibas de salida Los hijos que nos dejaste Ahora viajan por el mundo Los exhiben en el metro Metropolitano Mi salud Ya no estés dolida Hoy eres querida Ya no sufras vida, mi vida sufrida Ya no estés dolida Hoy eres querida Ya no sufras vida, mi vida sufrida